It's up in the morning, it's on the dance, and little white clouds like a gambling lens, and I am a breathless over you, and the red breasted a robin beat. Buenos días. Hola, buenos días. Leandro. Hola, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Eres vecino de toda la vida de aquí, de Garrovillas de Alconeta. Sí. Y llevas toda la vida viviendo al lado de una joya que es el convento de San Antonio de Palma. Una joya en ruinas. Sí. Y eso a los vecinos os toca aquí. Claro, porque yo siento ante el convento una tristeza enorme y vergüenza. ¿Vergüenza? Y vergüenza, porque cómo hemos llegado los garrobianos a que esta joya de nuestro patrimonio haya llegado a esa ruina tan lamentable. Leandro, me quedo sin palabras. ¿Qué es esto? Esta es la plaza que tenéis aquí, en Garrovillas de Alconeta, un pueblo de apenas 2.000 habitantes. Sí. Esto es una joya. Sí, realmente es una joya, pero es una joya de la arquitectura popular. Es una de las 12 plazas mayores de España más hermosas. ¿Tenéis idea de cómo era el convento originalmente, hace siglos, cuando estaba en pie? Sí, hay una maqueta que tenemos en el Museo Etnográfico. ¡Hombre, Chema! ¿Qué pasa? Este es Chema, que fue presidente de ADNES y que es uno de los promotores de esos conventos San Antonio de Palma. Hay mucha gente implicada, en lo que entiendo. Asociación en defensa del patrimonio extremario. Y teniendo en cuenta que el patrimonio es muy amplio, hay trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo y es una región que en el patrimonio solo ha sabido ver la huella romana. La huella de la época romana es importante, es clave para la definición de la región. Mérida fue una ciudad imponente durante el imperio romano, pero hay más vida. Es decir, todo el territorio de Extremadura está con una huella franciscana equivalente a lo que en Castilla y León es el románico. Esta es esa joya del siglo XV que había aquí en Garrovillas, de la que solo quedan las ruinas, pero fue increíble, monumental. Aparte de las celdas había talleres, había biblioteca, enfermería. Garrovillas fue centro de estudios y de investigación en un momento determinado durante el siglo XVIII. Si te agachas un poco más, porque todo está elevado para que se vea en tres dimensiones, vemos el claustro espectacular y la verdadera joya de este monumento. ¿Cuánto tiempo costó, cuánto esfuerzo costó levantar una joya así? Pues siglo y medio. Esto es el convento de San Antonio de Padua. Esta es la joya del siglo XV que hemos visto en la maqueta. Sí. Ahora entiendo lo que tú decías de la vergüenza. Lo entiendo. Es un esqueleto. Está en ruinas. Sí, 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 totalmente. Está recobido. Los turistas aún así vienen a visitarlo, ¿verdad? Sí, sí, constantemente. E incluso si no pueden entrar porque está vallado, se acercan a través de las huertas para poder hacerlo. Alejo Hernández y Carmen Díaz, los dos son claves en este proyecto. Uno como representante de Hispania Nostra en Extremadura y la otra como experta investigadora de la universidad. Encantado, Alejo. Encantado, Carmen. Creo que incluso has escrito un libro sobre el convento de San Antonio de Padua, ¿verdad? Sí, un capítulo de un libro sobre... Bueno, el libro era de conventos franciscanos y unos dedicados precisamente a este convento. ¿Esto a quién pertenece? ¿Esto a quién corresponde? Pues esto es aproximadamente como un 50% de la Junta de Extremadura y un 50% aún en manos de particulares herederos de los que lo adquirieron con la desamortización. Carmen, hemos visto una maqueta donde veíamos el esplendor de esto. Apenas, ¿qué es lo que queda en pie? Queda en pie la iglesia, como veis, que sobresale de las ruinas ampliamente, casi con el doble de altura, como veis, y también, por supuesto, el claustro. Sin embargo, fue un convento que llegó a tener hasta ochenta y tantos frailes albergados aquí a mediados del siglo XVIII. Mucha gente puede pensar, ¿por qué invertir en esto? Pues mira, yo les respondería que es parte de nuestra historia, responde a nuestra forma de ser actual. Y además es que son piezas únicas e irrepetibles. Es verdad que estamos en un mundo laico actualmente, pero sería perder algo así como si, por no ser adoradores de Ra, destruyéramos las pirámides. Cuentan que por aquí se ha encontrado incluso gente con detectores de metales. Pues por desgracia, así es. ¿Ha habido espolio? Pensamos que sí, pensamos que sí. Se han llevado piedras de algunas paredes y pensamos que han estado buscando en tumbas o en zonas donde pudieran haber tumbas. Esto es un delito, tirarlo en la vía pública, imagínate aquí que es un bien de interés cultural, vamos. Pues sí. Lo utilizarán de bebedero para los animales, pero es un frigorífico. Pues sí. Esa era la portería principal del convento. Realmente la puerta de entrada para la sociedad civil y para todos será aquí. Y es la que más destruida y más destrozada está y más espoliada. A ver. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, este es el claustro. Es un claustro que se levanta a mediados del siglo XVII. Es un claustro, como veis, barroco. Fijaros también toda la talla de la cantería que forma, ¿no? La piedra que forma esta pieza magnífica que es extraordinaria en la estabilidad que tiene, que está resistiendo, pues este abandono, ¿no? Estos de frescos que también tendrían un enorme valor, imagino. Sí. Esos son escenas y santos destacados de la orden, San Juan de Capistrano, por ejemplo, este que vemos aquí. Fíjate en este ángel que tenemos aquí enfrente, por ejemplo. Fijaros con qué delicadeza están trazados los volúmenes de sus hábitos, estas pinturas. Y todo esto, desgraciadamente, se nos está perdiendo. Hemos perdido los frescos del siglo XVIII en favor de los grafitis. Esto es con el spray del siglo XXI. Posiblemente esa podía ser la imagen de San Antonio de Padua o de algún santo. Y justo debajo se conserva mejor el grafiti del amor de Soraya y Andy. Y también Mónica aquí de abajo. Y todo sellado con un chicle. Esto se llegó a utilizar oficialmente como granero, como establo para animales. Pero lo curioso es que durante esa época en la que era establo de una persona por aquí cerquita, era cuando mejor estaba, ¿no? Sí, porque el dueño de las vacas que se cobijaban aquí, pues no nos dejaba a los muchachos entrar en el cofeto. O sea, queríamos entrar y nos tiraba piedras y teníamos que salir. O sea que... Alejo, como delegado en Extremadura de Hispania Nostra, ¿qué harías tú si fueses dueño de un bien de interés cultural como este? Tendría dos opciones. Primera opción, cumplir con la ley que es custodiar, mantener y conservar. Eso lo tienen que hacer los propietarios. Eso lo deben de hacer los propietarios. Y si yo no pudiese enfrentarme a esa realidad, como le puede pasar a muchos propietarios, sobre todo porque no encuentren con las ayudas necesarias, pues lo que se hace en Inglaterra y lo que se hace en Italia, la National Trust en Inglaterra o el FAI, el Fondo Ambiente Italiano, de pronto llega una persona que tiene un bien importante y dice, yo no puedo mantenerlo, no puedo custodiarlo, no puedo conservarlo. Tómalo. Esa entidad lo recoge, lo rehabilita, lo gestiona, lo mantiene, lo custodia y lo pone en valor. ¿Y qué entidad se ocupa de eso en España? En España de momento ninguna. Debíamos de imitar las cosas positivas que se hacen en otros países. Y yo invitaría a que este país despierte un poco y avance. Avance y copiemos las cosas buenas. Que tenemos un patrimonio tan importante o similar al italiano o al francés. ¿Qué han decidido los 30 propietarios particulares de este...? Pues me consta que están haciendo un gran esfuerzo y que han hecho donación, de momento no documentada notarialmente ni registralmente, pero que ellos ya le han dicho a la Junta de Extremadura que todo para ello y lo han presentado, porque desean que el bien no se pierda. En ese sentido, los felicito a los propietarios de este convento y a todos los propietarios de bienes culturales que están haciendo las cosas bien. Pues estos son los habitantes de la iglesia. Es alucinante las bóvedas, la inmensidad, todo, 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 todo. Es una auténtica belleza. Esto fue obra de dos grandes arquitectos del Renacimiento español, Juan de Álava y su hijo Pedro de Ibarra. Esa es la tumba del primer conde de Alba de Aliste, don Enrique Mendoza. ¿Esto dónde pone Life? ¿Era la tumba? Sí, sí, la tumba estaba aquí abajo, que era donde se enterraba la urna, ¿no? Y ahí había una escultura orante de rodillas del conde. Estamos en la capilla mayor, donde estaba el altar mayor, con un... por lo visto fue un retablo muy rico. Esto es un marmoleado, pero desgraciadamente se ha simulado una placa de mármol, pero desgraciadamente los grafitis... Sustituido por firmas, 31 del 8 de no sé qué año. Mira cómo está la roca. Es la casa de las palomas, ahora la iglesia de las palomas. Estos son huesos de cabra, oveja, teniendo en cuenta que esto ha sido un establo, es algo normal. Dicen que se han encontrado muchos animales muertos. Me gustaría saber cómo ha llegado aquí este neumático. A ver, esto ha servido para todo. Para lo que es. ¿Este convento se levanta por amor? Pues sí, en parte también por amor. El conde de Alba de Aliste fue apresado por los portugueses. Sí. En esa guerra que tenían con Castilla. Sí, 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 efectivamente. Y su mujer prometió terminar esto en honor de él. Sí, efectivamente. Estuvo preso, creo que fueron cuatro o cinco años, bajo el poder de los portugueses, porque se adentró en sus tierras y gritó el nombre del marido de Isabel, la católica, de Fernando. Entonces, claro, lo apresaron. Alejo, ¿el primer espolio lo llevaron a cabo los franceses? Sí. Es magnífico a jugar de esta iglesia. Esa es la Capilla del Cristo de las Injurias. Se construye a mediados del siglo XVIII. La gente se imagina que aquí hay tesoros. ¿Pero qué hacen con la caña? ¿Pero qué hacen con la caña? La han cogido y con ella han empezado a rascar a ver si... Sí, 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 seguro. ¿Toda la iglesia estaba coloreada? Hay que imaginarlo. Sí. Esto no formaba parte del monumento, ¿verdad? No. ¿A qué obedecen este agujero de aquí? Pues están buscando una tumba. Aquí en algunos sitios hemos encontrado agujeros similares a estos, donde suponemos que determinadas piezas, una vez eliminadas, quitadas y destruidas, los guardaban para poder venir en otra ocasión y transportarlas mejor. Proyecto de consolidación del antiguo convento de San Antonio de Padua. Esto puede tener vida, pero debe tener una utilidad. Las administraciones ayudan siempre y cuando tenga un funcionamiento práctico. Vamos, que sirva para algo. Efectivamente. Esto queremos convertirlo en un laboratorio de trabajo, donde jóvenes aprendan nuevos oficios, donde jóvenes investigadores y arquitectos reconozcan y aprendan de esta arquitectura y de estos trabajos de consolidación y de restauración. Estamos hablando de una fase de 12 años, no estamos hablando de una fase de hoy para mañana. Crear empleos para 12 años. Eso es. Y en ese proceso, en ese proceso porque lo es, es ahí donde descubriremos, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 12 años, qué actividades y qué otros usos se les pueden dar. Este proyecto está presupuestado por 30.000 euros. Es decir, el proyecto de consolidación cuesta 30.000 euros. ¿En serio? Sí. Este convento es uno de los grandes caballos de batalla de la Asociación Hispania Nostra aquí en Extremadura, pero hay bastante más, ¿no? Hay bastantes más, no solamente aquí en Extremadura, sino en toda España. Y ahora mismo en Extremadura estamos trabajando por un bien que no ha recibido todavía de la administración la protección que le corresponde y que se merece, pero que es extraordinario. Se trata del molino del estanque del siglo XV, que es un ejemplo de la arquitectura industrial maravilloso, aunque muy difícil de acceder. Esta entrada que vemos que se cae, esto es original de un molino del siglo XV, que es una auténtica joya que forma parte de la ruta de los molinos de Guadalupe. Este patrimonio corresponde a tu madre, le pertenece a tu madre. Parte casi todo, al 90%. Al 90%. Esto parece ser que era la casa de operarios de los que trabajaban aquí, que está construida encima del canal central de salida de la presa. Observa. Esto era la primera presa de contrafuertes construida en Europa después de los romanos. Observa, los hay que hacer para entrar en la nave superior, que es tremendamente importante. Aquí os tenéis que tener cuidado, ¿eh? Y tú con la cámara vas todavía. Pero bueno, es que ¿en dónde me has metido? Esto es naturaleza. Está en la entrada. Increíble. Él hizo que te hubieras cuidado. Mario, piensa que esto era un transiego de carros. Entramos en la nave superior o principal, la de mayores dimensiones, por donde accedían los carros cargados de acelerar, y que tiene casi 50 metros de profundidad, y está diseñada con unos arcos grandes de medio punto, para mí es espectacular. Bueno, 600 años. Bueno, va a ser. Y secos completamente. Porque estos son los muros que arriba veíamos que estaban anegados, y ahora los tocas y están secos. Exactamente. ¿Qué construcciones aquellas, eh? Aquí ya están los molinos abajo. Ahí se ve una rueda, una piedra de un molino. ¿Qué supondría que se catalogase como bien de interés cultural? ¿Dinero, restauración o qué supone? Si hubiera presupuesto, significaba restauración. Si es solamente el nombre, no vale para nada. Bueno, pues seguir pasando para allá. Sí, sí, sí. Porque yo, para que pase. Cuidado con esta de aquí también, eh, Antonio. Que esto, otro molino abajo. Cuando las ruinas se abandonan, se convierten en nido de palomas o de infielas. Y para esto ha quedado este molino en el siglo XV. Esto sería el corazón de la construcción, donde están los tres molinos más importantes con sus piedras, donde, digamos, se hacía la función principal de todo el edificio, ¿no? Por esta zona de Guadalupe hay una ruta de casi 20 molinos. ¿Qué importancia tenía esta zona por entonces? Pero, tienes que situarlo en un contexto. Eso está unido a toda la explotación que parte del monasterio Jerónimo de Guadalupe. Me da realmente un emporio impresionante, tanto de cultura como de economía. Y esta es la parte más llamativa, más bonita. Donde están los molinos. ¿Nosotros hemos estado ahí arriba? Sí. Y ahora... En la nave superior. Mira la chimenea de México. Es preciosa. ¡Wow! Y las rejas. Esto es el molino exterior. Que hasta hace pocos años estaban las dos piedras una encima de otra, pero al caerse el techo, nos ha ido todo a... ¿Cada invierno esto está peor? No, yo creo que ya está estable. Alejo, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Porque levantar todo esto parece también una utopía. Bueno, lo imprescindible es limpiar, consolidar y recolocar las cosas, las estructuras que son factibles de recolocar, techar y organizar unas visitas turísticas. De momento, eso tampoco serían unos costes enormes y desde luego se empezaba a usar. Y lo que se usa se mantiene por respeto a nuestros mayores, por todo el potencial económico que tiene y por toda la belleza que no se puede perder. ¡Gracias!